Posadas navideñas en México. Las posadas llegaron a México con la conquista española, cambiando la tradición de los aztecas, quienes celebraban la llegada de su dios Huitzilopochtli durante el mes de diciembre, también conocido como Panquetzalistli. ¿Cuándo inician las posadas en México? Las posadas se llevan a cabo durante nueve días antes de Navidad, por lo que se realizarán a partir de este 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Estos nueve días representan un valor como la humildad, la fortaleza, el desapego, la caridad, la confianza, la justicia, la pureza, la alegría y la generosidad. ¿Cuánto cuesta hacer una posada en México? De acuerdo con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, el costo para una posada oscila entre los 1.800 pesos. Estos son algunos productos, junto con sus precios, que se necesitan para la organización de una posada. Piñata, 190 pesos. Luces de bengala, 15 pesos por piezas. Velitas de 20 piezas, 20 pesos. Ponche, con todos los ingredientes necesarios, 414 pesos. Las piñatas son el producto más vendido en la temporada de posadas, pues tan solo en la Ciudad de México se estima que durante estas fechas se comercializarán alrededor de 1.300.000 piñatas. Soy Cintia López, yo Influyo.